Estamos ya con Nelson Beltrán, el colombiano. ¿Cómo estás? Muy bien, Cecilia. A usted y a todos los auditores, un cariñoso saludo, un abrazo así bien apretado, fuerte, positivo. ¿Sabes de qué estábamos hablando con el colombiano? Estábamos hablando de fútbol. Algo bien disperso, fútbol nosotros. Porque estábamos hablando de San Paoli, que entregó ya la prenómina para Brasil 2014. Suazo y Pizarro quedaron fuera. Pero sí va a estar Vidal a pesar de su rodilla. En fin, yo estaba hablando de Colombia y me decía Nelson que Falcao es el gran ídolo colombiano para el Mundial. Pero también está operado de la rodilla. Y también tiene la rodilla ahí que sí que no. Que sí que no. Pero estábamos viendo si hay lista ya de Colombia o no. No, todavía no. Yo te aseguro que no. Pero deberíamos hacer un ranking de la gente más guapa que va a jugar en el Mundial. Ah, sí. Porque más de muchas de las mujeres, de las auditoras, va a ver los partidos de fútbol solamente por ver las piernas, por ver las caras, por ver las cosas. No importa el marcador. Ah, claro. Solamente belleza. Ok, ok. Y de los colombianos, ¿hay alguno buen mozo o buen mozo? Dicen que James algo, no sé el apellido. James algo. No, no, no sé el apellido. ¿Ya? Porque no creo que sea James. Debe ser James. O sea, el colombiano sabe de fútbol, pero bueno, ya. Ok, James. Ya no va a nadie. Seguro que ya no va a faltar el que nos llame y nos diga de quién se trata. Ese es como en el buen mozo. Que dice que es parecido a Cristiano Ronaldo. ¿Ya? Ah, sí, no, ¿viste? Me miraste con ojos de malicia. Ah, ese es James Rodríguez o James Rodríguez, compañero de Falcao en el Mónaco. Exactamente. Ah, ¿viste, viste? Ya. Dicen que él es uno de los... Está en la lista preliminar de Colombia. Sí, además es un excelente jugador y fue el mejor jugador del Mónaco. Mira, para que veas tú. Bueno, ¿quién es el director técnico de Colombia? José Pekerman. Argentino. Bueno. Detalle. Detalle. Nelson Beltrán, el colombiano, como es su costumbre, hoy nos trajo un pastel exquisito. Que se... Este, el de hoy es un brazo de reina. Exactamente. Con meré, con manjar. Manjar. Y unas cositas como de coquito por encima. Y creo que tú ya metiste la primera cucharada para saborear. Sí, por supuesto. La prueba de degustación. Claro, yo soy la de... Control de calidad. Hago el control de calidad. A propósito de... A propósito de control de calidad. Si hay algo que tendría que pasar el control de calidad son los cosméticos que se venden en la calle, en la cuneta o esos que vienen así como precios muy baratos, made in chin, en fin. ¿Por qué? Porque pueden ser bien peligrosos para la piel. Y eso es un tema bien interesante. A ver, Nelson, ¿cómo distinguimos cuando un cosmético es de mala calidad, que no ha pasado el control del ISP? Exactamente. Primero, que todo no tiene una duración. Y segundo, que muy rápidamente, después de que está aplicado, se produce una alergia. Yo sé que esto es un tema dermatológico, pero nosotros los asesores de imagen y maquilladores tenemos la función de ser foco de alerta. ¿Me entiende? ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, desafortunadamente, esto ya está llegando a los niños, porque en muchas fiestas infantiles, las mamás brillantes, estas señores que quieren hacer algo innovador, empiezan a regalar desde esmaltes o cutes, que es lo que le dicen acá, para niños. Para la niñita, el pelecito. Exactamente. Y se les olvida que eso tiene plomo. Muchos de esos químicos, de esos productos, que para que valga un dólar o 500 pesos, que es lo que vale un dólar más o menos, debe ser algo que no tiene los emolientes, ni tiene las vitaminas, ni tiene la protección necesaria para que no sea nocivo para la salud. Entonces, imagínense que muchas mujeres brillantes que le regalen a tu niña o a su niño un esmalte y terminan después los niños con hongos, con debilidades, así, a ese nivel de drástico puede ser. O estos maquillajes que incluso uno encuentra en góndolas de farmacia, que es más ilógico todavía que uno... Yo muchas veces he tomado por detrás para saber dónde está el logo del ISP y está escrito en mandarín. Por favor, ¿quién de Chile habla mandarín? El 0,00 algo. Entonces, miren lo irresponsable que puede ser porque uno no entiende qué productos, con qué productos fue hecho ese producto y lo venden en el mercado. A ver, Nelson, pero ¿sabes qué? ¿Por qué son tan...? Esto, el tema es de que son muy baratos, ¿no es cierto? Entonces uno ve una sombra, un ruche, en fin, tan barato, bonito el color y tiene la tentación de comprarlo. Pero también es cierto que es porque los maquillajes, por Dios que son caros, los maquillajes de marca. Aquí viene el producto, aquí viene la gran... Uno desafortunadamente compra es un envase, compra una marca porque crees que te da estatus y no necesariamente los productos tan caros son buenos o te queda bien, porque nosotros los latinos deberíamos utilizar productos con pigmentos amarillos, no con pigmentos rosados. La mayoría de marcas internacionales que venden en los malls o que venden en los duty free, que es por lo general donde uno compra, todo viene de marcas europeas. Y ellas tienen pigmentos rosados, está hecho para francesas, alemanas, rusas, y ellas cuando se broncean se ponen rojizas. Cuando nosotros nos bronceamos nos ponemos cafezosos. Cuando nosotros estamos enfermos nos ponemos pálidos. Ellos aún siguen manteniendo el rosa. Y uno cree que por tener una marca distinguida, ¿podemos nombrar las marcas? Sí. Puede ser Chanel o Dior o Itzaloran o cualquiera de estas, pero se dan cuenta que ese producto se ha hecho para otro tipo de pieles. Pero eso no te va a hacer mal, te puede quedar mal, nada más. Sí, pero también tú compras el envase porque te da estatus. Pero si tú compraras, por ejemplo, Revlon, si tú compraras Maybelline, si tú compraras Pamela Grand, es la misma calidad. Lo que pasa es que el envase es distinto. Es la misma calidad. Si usted compra, por ejemplo, un producto Lancome y compra L'Oreal, es el hijo pobre. Y vale lo mismo que un Maybelline, que también es del mismo holding de L'Oreal. Lo que pasa es que el envase, uno vale 10 dólares, el otro vale 25 dólares, y el otro vale 100 dólares. Pero es la tía rica, la mamá y la hija que se sustenta. Bueno, claro, pero al mismo tiempo... Pero es el mismo producto. Es el mismo... Tú dices que se encarece solamente por la marca, por el envase. Y el marketing. Y no por nada... No por la calidad. Nada, ningún ingrediente, nada. A lo mejor la diferencia puede estar en las cremas. Cuando tú compras una base de maquillaje más barata, es más grasosa que la otra, que es, por ejemplo, o más gruesa, que una de mayor calidad. Es que existe, lo que por ejemplo, existen bases cremosas, bases líquidas, bases muy foundation, como ellos dicen, más fluidas. Sí. Pero tú tienes que saber cuál es el tipo de base y la cantidad que le corresponde. Se supone que para una, la base, para un rostro sería una gota. Entonces muchas mujeres creen que para verse joven se echan 10. Y lo que hace es que terminan estucadas, apanquecadas y craqueladas. Quedan que como cuando uno la saluda queda como pegado. Y eso no puede ser. El abuso de base en la piel hace que también te envejezca. Pero volviendo al tema de la calidad de las bases de maquillaje, si tú tomas una base de maquillaje que cuesta 5 lucas, pongámoslo, ¿no? Sí. Y otra que cuesta 20 mil, ¿uno puede ver diferencia en la calidad o no? No. No hay diferencia. Si tú la aplicas bien, la diferencia está en el color y en la aplicación. Ok. ¿Y cuáles son los maquillajes que usan ustedes, los maquilladores profesionales? De uso profesional. Yo te voy a dar una explicación técnica. Por ejemplo, si usted compra algo en un stand de mall, ese tiene una duración de 8 horas. Los productos que nos venden a nosotros los maquilladores es de 18 horas. Porque lo aplicamos distinto. Si usted compra, por ejemplo, una sombra y dice, ¿sabe qué es que yo compré un cuarteto? Me lo aplico en la mañana y yo a las 2 de la tarde ya no tengo nada. Puede pasar dos cosas. Segundo, primero, no lo aplicó bien o no hizo un lápiz para que lo sellaras con la sombra. O segundo, que el producto no tiene la durabilidad y por eso lo usas dos veces en el día, por eso se acaba más rápido y por eso compras más rápido. Por eso los maquillajes profesionales tienen un valor distinto y además no son de uso comercial, son de uso solamente... ¿Y por qué solamente ustedes tienen acceso si yo quiero comprar el maquillaje profesional? ¿Tengo que ir de la mano de Nelson Beltrán y colombiano para que me venga? Por ejemplo, yo para comprar en Estados Unidos tengo que tener un código. ¿A solo en Estados Unidos? Es que yo no compro productos en Chile. Mis productos son americanos, aprobados por la Federación Dermatológica Americana. ¿Pero no hay productos profesionales chilenos? Yo no conozco el primero. Aquí de pronto llegan marcas como Criolan, que es alemana. Aquí llegan marcas comerciales como Bobbi Brown o MAC. Comerciales, de uso profesional, no. No hay fábrica de maquillaje de uso profesional, de uso comercial que vendes en cualquier stand. Mira la diferencia. ¿Hay fábricas de maquillaje en Chile? Sí, Arens. Arens es chileno. Arens es chileno. Y es típico y es bueno. Lo que pasa es que de pronto a lo mejor no tienen un envase muy pituco. Y aquí la mayoría de cosas de mujeres, sobre todo, les gusta abrir su cosmetiquero y que le vean las iniciales de la marca y piensan que eso les da estatus. Y muchas veces no lo saben ni usar. O muchas compran y tienen una bolsa, un aquelarre de productos y no saben para qué sirve. O porque son muestras, o porque se las regalaron, o porque por la compra del perfume le regalaron tal cosa y lo echan en la bolsa. Y además no saben si están vencidos o fue que se lo regaló alguien tan especial que no quieren votarlo. Bueno, estamos con Nelson Beltrán, el colombiano. Uno cero te dejé muda, eso quiere decir que te dejé muda. Por ejemplo, el ruch que tengo puesto hoy día. Nelson, ¿dónde se venden? Volviendo al tema de los maquillajes que producen tanto daño, estos de cuneta como le hemos puesto, que son malos, que no tienen la autorización del ISP, ¿dónde los encontramos? Uno debería denunciar eso. Eso te voy a decir, pero ¿dónde los veo? ¿En la calle? En la calle. O sea, no comprar lo que venden en la calle. Sentido común. Alguien que tira un trapo en el andén y pone perfumes, labiales, bases y rímels al sol a 25 o 30 grados por más de 6 horas. ¿Tú crees que ese producto es saludable? No. Bueno, entonces ¿por qué? Primero no es saludable por eso. Ignorante. ¿Quién es el bruto? El consumidor. Perfecto. La consumidora. ¿Cuál es la alerta que nosotros deberíamos hacer hoy a todas nuestras auditoras? Por favor, sentido común. ¿Qué puede estar en el piso tirado al sol o a la intemperie que además que los emolientes cambian? Pero independiente, supongamos que no están al sol, supongamos que están recién puestitos ahí. Igual son malos. Igual son malos porque de partida lo único que nos protege a nosotros en Chile es el ISP. Muchos de los labiales cuando usted compra una marca tradicional tiene códigos de barra y el código de barra dice ISP. O sea, fue aprobado. Está para tu salud porque es de uso tópico. Igual que las cremas, por ejemplo, de la República Argentina llegan muchas cremas porque la mujer allá tiene una tecnología cosmética más avanzada. Pero aquí sería marca gato porque no es tan irregistrada, no tiene registro de salud pública y muchas veces dicen es que me dio alergia. Pero por favor, antes de usted aplicarse cualquier cosa sentido común, ¿me sirve a mí? ¿Por qué no preguntarle a un dermatólogo o a tu médico internista? ¿Será doctor que esta crema que yo compré por dos mil quinientos pesos y se me está inflamando, me pongo roja? Pero me dijeron que me iba a volver bonita porque a mi cuñada no le pasó. Es que lo que a usted no le pase, a mí de pronto sí. Entonces ese es el farol de alerta que tenemos hoy en la mañana de cooperativas. Ahora, también está el tema de las jovencitas, las adolescentes cuando comienzan ya a maquillarse. No tienen a veces mucho poder adquisitivo. Dicen, mamá, quiero comprarme la sombra. No, si quieres comprarte, págatela tuya. No voy a estar todavía pagándote eso. En fin, se las compran escondidas. Y ahí es donde pueden llegar al tema de estos maquillitos. A todos los chinos. Exactamente. A los marca gato. Y además no digamos chino porque puede ser chino, japonés, puede ser corea. Sí, asiático, asiático. Porque es de donde viene la mayor cantidad de importación. Pero puede ser de cualquier país de origen que no tenga la autorización y el INCP, ¿no? Buena aclaración, sí. En todo caso, ahí es donde entonces con nuestras hijas advertirlas. Cuidado. Yo creo que, exactamente, yo creo que uno, una de las grandes herencias que uno le puede transmitir a los seres humanos es la conciencia. Yo creo, hija, que lo mejor que tú puedes hacer, en vez de comprarte 10 mugres, cómprate una buena y enseñarles de que algo que te protege es el ISP. Yo no soy empleado del ISP, por si acaso. Ni soy abanderado, ni embajador, no. Pero es lo único que nos protege, ¿ya? Y después podemos evitar, porque tú sabes que una alergia a la piel te puede durar toda la vida por haber hecho una humorada. Es ilógico que, por ejemplo, en estas fiestas infantiles, a los niños o a las niñas empiecen o a exigirles que lleguen arregladas. Un encuentro tan ilógico que, por ejemplo, veo muchas mamás en los jardines infantiles que ya las niñas van con brillos de labios, que van con estrellas, que van con cositas. Yo creo que eso puede ser un día de terapia, de juego, pero incentivarlas o criarles o meterles en su chip, que tienen que estar ya con maquillaje a los cinco años para que se vean bonitas. Yo creo que aquí hay un cortocircuito. Yo creo que aquí hay algo, aquí se nos corrió el champú, como dicen en Colombia. Aquí se nos corrió el champú, o sea, la locura máxima. Entonces, ojo, entonces, esto es, hoy es un día de alerta en el arte del maquillaje. Muy bien, día de alerta, entonces, el que nos trajo Nelson Beltrán, el colombiano, para que no se nos corra el champú. Gracias, que te vayan. Millones de bendiciones, los quiero mucho. Chau, chau. Chau, chau.